Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Tu el pin de pala te vi El distingue, el sol y si Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz En mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa fésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada espalda en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao, Alejandro Chencho, Chencho Chencho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice, bye, ay Durante, call Tu archa entertainment Con la sensei Dímelo, Goya, ay Pina Record Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor ser sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Karol G y Becky G Estuve un G's baby OV on the drums Ey, 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 ey Yo sin quiles, eso es Hablando más, Puerto Rico Yo en el Divertido Sech Seguimos endulzando oídos Lo de nosotros es algo de novela La tipa nunca me cela Me gusta verte con fogatela Ya veo lo que queda, quites esa franela Como música, yo la compongo Ella baila al ritmo que yo pongo Como Kalimba estoy tocando fondo Y siempre me la como un plato ojo Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Work, work, work Y después quiere comerme Me, me, me Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Work, work, work Y después quiere comerme Me, me, me Me, me Me gusta su actitud Me ves al frente de la muestito Cuando se pega, se pega como Crazy Glo Ella tiene todos los views Y no tiene video Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Work, work, work Y después quiere comerme Me, me, me Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Work, work, work Y después quiere comerme Me, me, me Si tienes tu mano No encuentro el porqué Buscas a este perro Pa' que yo te monte No sé a qué jugamos ¿Cuál es el deporte? Si no hay amor entonces ponte Todos tenemos un papel Y él es el higiénico En tu corazón Yo soy el médico Lo que hago por ti es inédito Y al final Él se queda con el crédito Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Work, work, work Y después quiere comerme Me, me, me Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Work, work, work Y después quiere comerme Me, me, me A, yeah Justin Quiré Este se, Jonel Divertido Rafita Sacándole en mi dos Dig malo flow Rich music El combo de oro Rafito, loco Que dice clásico Ella Tiene algo que publicar Busque la mano Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Me la como toda, y ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le baba y ella le subió, su corazón lo puso en modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te cita, porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te giras como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quieras, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé de PRR tiene la movie en play, calidad HD Dile ese cabrón que lo siga a la del si no le damos piso como Pilar Cazuleando la oro, el humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un mudo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni hulo Eso es pa' ti si no es waterproof Bajo la sabana, cristalú La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las Corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el noviecito, yeyecito no me mira bien Que eso es pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca, to' bien A veces su droga, a veces su dealer Mala como to'a, y ella ni me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar Déjala adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta No dejes nada cerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la ciencia china Divina de Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me ambicio Fumamos y quedamos loquísimo Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a china como Kung Fu Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas y las fotitos de tu radio Tu llamamos lejos Que a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que bajo de tu sabana Yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan Por lo rico de tu perfume Estos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llénate toda mi galería De toto no deje El ex no me ha talento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre Que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensalo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a China, como Kung Fu Me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a China, como Kung Fu Yeah, we broke it down, uh Let's not the bodies, baby Bosa Lo, 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 night Panamá Faste Es charabue Este es remix Dímelo goza La familia Me diseñó en el altar, baby Dímelo flow, oh, oh Y el yeso, Gabi Music, yeah Holla Dímelo V Es verdad de aquí Es charabue Las estrellas siempre andan junto Usted está claro de eso Jajajaja